Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias. Inicialmente agradecerle de manera muy respetuosa al Zuntra por la prestigiosa invitación de poder compartir con ustedes algunos análisis. Lo único que no estoy de acuerdo es que en 10 minutos no podríamos ilvanar, discutir con seriedad este asunto que nos puede tener aquí días y días discutiendo con seriedad. Y lo segundo, agradecerle también a mi amigo Antonio la deferencia, porque fue Antonio quien me encontró en los pasillos de la Corte y me comunicó esto que yo no sé si mi reacción fue confusa, porque quien está aquí ha hecho ya muchas audiencias con jurado de conciencia y tenía una ideología, un perfil sobre esto. Y también agradecerle al Zuntra que hayan utilizado la Casa del Colegio Nacional de Abogados para discutir los temas también que tienen que ver no solo con los asuntos jurídicos, sino que le impactan a un pueblo que necesita entender qué ocurre y cuál es el jeroglífico este que nuestros magistrados, nuestros jerarcas de la Corte están haciendo con nuestras vidas. Y por ello, con mucho gusto, acepté esta invitación y hoy estoy aquí. Lo primero es entender que esto del jurado de conciencia no es un regalo de nadie. Esto costó sangre, luto, dolor a una población que necesitaba en una coyuntura política tener la posibilidad de participar como pueblo en la Administración de Justicia. Y así, hace muchos años, con los franceses se les da la oportunidad, a través del jurado de conciencia, de la participación de cualquiera de nosotros en la toma de esas tremendas decisiones. Y en Panamá, esto no es nuevo, esto no es de ayer, nosotros tenemos 163 años con un jurado de conciencia. Desde 1851, con el Estado Federal de Panamá, surge y se incorpora en nuestra legislación el tema del jurado de conciencia. Y la primera Constitución de Panamá, en 1904, asume y admite como posibilidad del pueblo la participación de él en los temas de administración de justicia, con algunas competencias establecidas. Quiere decir que la justicia, a través del jurado, es una conquista de un pueblo sobre las estructuras políticas de poder. Eso es fundamental. Y como es una conquista, es un derecho, La persona que es sometida a las reglas de un proceso, puede o no, es su derecho, someterse a las reglas del jurado de conciencia o no someterse. Esta no es una obligación. O me someto a un jurado de conciencia o yo pido que un jurado de jueces en derecho sea los que me juzguen. Y esto tiene una tremenda connotación, porque esa persona imputada tiene que consultarle a su abogado cuál es la diferenciación entre someterse a un proceso con jurado de conciencia y uno en juicio en derecho. Otro elemento, para que ustedes lo fijen en la mente, es quiénes están exentos de participar como jurados de conciencia. Y si ustedes revisan la norma, hay un ordinal, el ordinal 12, que dice que los abogados, los médicos y los dentistas están exentos de participar en el panel de un jurado de conciencia. ¿Y por qué los abogados? Porque precisamente el jurado de conciencia va a resolver sin jeroglíficos jurídicos, sin preposiciones jurídicas. Ahí no se requieren expertos en procesos, en normas, en leyes. Ahí se requiere gente honorable que, en virtud de su conciencia, va a fallar el caso que se le proponga. Y se excluyen a los abogados de esta mecánica. Quiere decir que no hay para el jurado una impronta, una premisa de saber si el tipo penal está bien establecido o no está. Eso no es un problema del jurado. Los jurados son legos, no entienden, y no necesitan entender. Entonces, se van fijando los límites de quiénes pueden participar o no en el tema del jurado. ¿Y qué pasa con el jurado? El presidente de la audiencia los pone y dice, ustedes van a jurar su cargo. Y les dicen el juramento que tienen que decidir en virtud de su vuestra conciencia. Su juramento previo que se le ajusta al jurado. Su conciencia y más nada. Cuando el jurado va a fallar y culminan los alegatos, se le presenta al jurado el cuestionario en el que tiene que deliberar. Y antes de la presentación de la deliberación y la entrega del cuestionario, el presidente de la audiencia le genera una instrucción que para mí es vital e importante en el tema del jurado. El presidente de la audiencia le dice a los jurados lo siguiente, la misión del jurado se concreta a decidir de acuerdo con sus conciencias si el acusado que ante ellos comparecen es culpable criminalmente por el hecho de cuya ejecución se le imputa. Quedan excluidas las cuestiones de derecho. La compañera en el análisis del Suntra dice que es imposible apelar el veredicto de un jurado. Y es imposible apelar el veredicto de un jurado precisamente por esto. Porque es que la misma ley le está diciendo que usted no tiene que saber nada de derecho. Usted tiene que actuar en su conciencia. La propia ley, el propio magistrado, presidente de una audiencia, un juicio de conciencia, le da la instrucción al jurado. Y cómo entonces la corte, la sala penal, traiciona lo que dice la ley. Si lo está diciendo la ley. No es un invento del jurado. Es una imposición de la ley. Ustedes no tienen más nada que hacer que fallar en virtud de su conciencia. Eso está en el artículo 23.58. En el artículo 23.58 está esa medida. Pero a ver, y ahora voy a entrar al fallo. Para que un jurado de conciencia pueda decidir por mayoría, tienen que pasar muchas cosas antes dentro de un proceso penal. Y lo primero que tiene que pasar en la investigación es que un fiscal, en este caso un fiscal superior, fije y sustente lo que nosotros los abogados llamamos la imputación, la acusación. El fiscal le dice a usted, usted está o va a ser investigado por un delito de homicidio, por un delito de homicidio en grado de tentativa. El fiscal se lo dice a usted. Y usted con su abogado debe quedar preparado para qué cosa? Para defenderse sobre esa imputación. ¿Y qué puede hacer usted y su abogado inicialmente antes que el jurado conozca? Dice la ley que usted puede presentar algo que se llama incidentes de controversia. Usted puede atacar esa primera medida. La medida que hoy los magistrados anularon, pudo a través del defensor técnico de esta persona, el señor Ramos, poder ser atacada, censurada, de decir si se trataba o no de un homicidio en grado de tentativa y no se hizo. Otro control es a través de los incidentes de nulidad que se puedan establecer dentro de la gama del proceso. El artículo 22, 22, en el último párrafo, establece la posibilidad que en el proceso de jurado de conciencia el magistrado pueda resolver las nulidades propuestas ahí. Ese es otro control, fíjense, antes que un jurado de conciencia entre a fallar. Y para mí, lo más importante, el autodenjuiciamiento del que censuran los magistrados cuando anulan, emitidos por el segundo tribunal de justicia, admiten apelación porque esos procesos no están establecidos dentro de la modificación de la ley en el 94, que son sometidos a las reglas del proceso abreviado y ahí se genera oralidad. Esos autos, el autodenjuiciamiento donde se le dijo a la persona que se le acusaba por homicidio y por homicidio en grado de tentativa, admitía la censura jurisdiccional, admitía la posibilidad de que se censurara y se anulara dicho proceso. Eso no se hizo. Y como no se hizo, porque los abogados de la persona no lo hicieron, no les dable a la sala penal, en este caso, censurar, anular, entrar a debatir tan siquiera lo que ahí se decía. No tenía competencia porque era una resolución que ya estaba ejecutoriada, que no admitía recurso alguno, ninguna posibilidad. Y en el fallo del 11 de septiembre se habla del autodenjuiciamiento. Pero ¿cómo se va a hablar del autodenjuiciamiento si no fue apelado, no fue censurado en el momento en que tenía que hacerlo la persona? Hay una rareza judicial a propósito de este análisis que hace la sala penal. Y mi lógica es, si ese autodenjuiciamiento que acusaba al señor Ramos de homicidio y tentativa de homicidio, no estaba ejecutoriado según la sala ahora, entonces no podía haber nunca una audiencia de jurado de conciencia. Porque el jurado de conciencia requiere que eso esté resuelto para poder fallar sobre una acusación. No sé si me siguen este jeroglífico, pero es una presunción, es un presupuesto para que un jurado de conciencia entre a fallar un caso, que eso esté debatido. Y si está debatido, usted no lo puede debatir a posteriori. Y cuando la norma habla de la deliberación y la compañera en su análisis, ustedes lo han hecho muy bien, separa la sección 3, las siguientes categorías. veredicto, coma, sentencia, coma, y la dosificación penal. Ojo, veredicto y sentencia son dos cosas distintas. Y lo establece la norma. El veredicto es el resultado de la decisión del jurado. Eso es intocable. Eso es intocable. ¿Por qué? Porque usted no puede cometer un fraude en contra de los jurados. Usted le está diciendo al jurado que tiene la obligación de resolver en conciencia y después le plantea una situación de orden jurídico, de orden técnico procesal, que no le incumbe al jurado. Eso es lo que ha pasado en este fallo del 11 de septiembre. Miren, yo leí las argumentaciones de los apelantes. Los tres apelantes coincidieron en argumentar y atacar que había inconsistencia porque la norma aplicable, en este caso era el Código de 1982, y esa argumentación era válida para discutir porque tenía que ver con el tema de la dosificación de la pena. La sala penal advirtió que no, que la norma había sufrido una modificación y se generaba un agravante. Eso era tema, por supuesto, de competencia de la sala. Respecto a Morgan Melchor, él atacó la imposición de una agravación punitiva y la sala confirmó la sentencia. Estaban discutiendo, evidentemente, el tema de la dosificación penal, competencia de la sala. Con respecto al señor Ibarra, y aquí tomen nota de esto. El señor Ibarra, los abogados dicen, bueno, lo que pasa es que el fiscal no sustentó la acusación en el acto de audiencia y como no sustentó la acusación en el acto de audiencia, yo no tengo nada que ver con este tema. Entonces, en la página 9 de la sentencia, la sala dijo algo, lo reconoció. Esto no es un tema de materia de discusión en este momento. Entonces, la sala, cuando los abogados de Ibarra empezaron a discutir sobre si me acusaron o no me acusaron, la misma sala dijo ahí, esto no es materia de discusión en este momento. Entonces, esa lógica era igual para todos. Entonces, se desentendió esa misma lógica argumentativa al momento de revisar el asunto de Ramos. Revisen la página 9 de la sentencia para que ustedes vean que ahí lo dicen. Y a propósito del señor Ramos Camargo, se cuestionaron cuatro o cinco cosas. Se cuestionó que él era inocente o resultó inocente del caso de homicidio y culpable del caso de la tentativa. Para los que no entienden esto, esto es totalmente lógico que ocurra cuando hay dos acusaciones, cuando hay dos cuestionarios. Y si hay tres cuestionarios, el jurado tiene que fallar en virtud de los cuestionarios que se le presenten, porque es consecuencia de la acusación. Así que esto no es extraño. El jurado puede decir, lo absuelvo por aquí y lo condeno por acá. Soberanía del jurado. Así que eso no genera ningún tipo de exabrupto, ni mucho menos. Lo segundo de la argumentación de la apelación es que si entra a verificar el grado de participación criminal, no tiene ningún debate aquí. Lo tercero que habla, habla de la norma aplicable, dice que lo que se había que aplicar aquí era el Código del 82, ya la sala lo aclaró. Y pide la nulidad del veredicto, ojo, del veredicto, no de la sentencia. Y la sala penal admite sin competencia entrar a fallar este tipo de cosas. ¿Qué dijo la sala? ¿Cuáles fueron los argumentos de la sala? La sala, como dije antes, cuestionó el autodesjuiciamiento. No podía cuestionarlo, porque ese autodesjuiciamiento era eficaz, no estaba apelado, y tenía todos los efectos jurídicos. Era imposible jurídicamente que la sala penal entrara a debatir el asunto del autodesjuiciamiento, porque no fue apelado, insisto. La sala cuestionó al tribunal el encuadre a propósito de la participación criminal y la sala dijo algo que a mí de verdad que sí me deja perplejo cuando habló de que no se había aprobado que haya existido preparación psicológica previa a la persona. Entró en temas probatorios y de valoración probatoria, que era incumbencia del jurado al momento de generar su veredicto. De verdad que un exabruto total. Y graves irregularidades en la audiencia y la nulidad del veredicto. Fíjense que, a manera de antecedentes, lo que ha pasado aquí. En 1943 surge una ley, que fue la ley 115 de 1943. Y esa ley 115 de 1943, cuando desarrolla el jurado de conciencia, que estaba establecido en la Constitución de 1941, en ese momento estableció una posibilidad de rescisión de los fallos del jurado de conciencia. Quiere decir que en esa época se permitía anular fallos del jurado de conciencia, pero, ojo, había unas causales bien específicas. Una, que se probara que los jurados habían sido sobornados. Le pagaron plata a los jurados para fallar de una u otra forma. Dos, que los jurados mantenían al jurado de impedimento. Ejemplo, un abogado no podía ser jurado. ¿Cómo que un abogado estaba en el jurado? Alguien que generase algún impedimento por la ley no podía ser jurado. Tres, que ya el jurado hubiese manifestado predisposición con el caso antes de establecerse como jurado de conciencia. Tres o cuatro causales más, bien específicas. Y en 1964 se genera una anulación de un fallo del jurado, entendiendo algún grado de anomalía. Y en 1970, yo creo que tengo el dato aquí para que ustedes lo puedan revisar, 1970, la sentencia del 30 de abril de 1964, y la sentencia del Pleno de la Corte del 30 de enero de 1970, y eso es importante, declaró inconstitucional esa posibilidad de anular el fallo del jurado. Desde 1970, por una sentencia del 30 de enero, eso es inconstitucional. ¿Por qué? Porque sorprende el debido proceso de todos los intervinientes allí. Como antecedente inmediato de esto que ha pasado, hay un, lo anoté por aquí, caso de, lo acabo de anotar por aquí, hay un caso que se generó y se estableció la nulidad de un caso en 2009, entiendo yo, bajo la ponencia del magistrado Joaquín Ortega, y si ustedes revisan el contenido del por qué se dio eso, fue porque el magistrado entró donde estaban deliberando los jurados y le dijo, resuelvan de esta forma. Eso genera, ¿qué cosa? Por supuesto, que genera limitaciones en la voluntad del que tiene que decidir. Una presión de parte del presidente de la audiencia para decidir, y generó la nulidad de ese acto, pero no anuló el proceso como tal, sino que indicó la posibilidad de generar otra audiencia al respecto. De verdad que la clase forense está consternada, igual que ustedes, por la seguridad y garantía que deben generar los juicios con jurado de conciencia. Para mí hubo un fraude a la institución del jurado de conciencia en este caso, cuando se ha establecido como justificación del mismo la posibilidad de que una justicia con jurado es más democrática, es más independiente, porque esas personas que están ahí no están por banderías políticas, por intereses aviesos, se genera la posibilidad, insisto, democrática, para que nosotros podamos también tomar decisiones frente a quiénes, frente a nuestros conciudadanos, decidir en virtud de los mismos valores sociales la posibilidad de establecer si son culpables o inocentes a propósito de lo que se está debatiendo. Eso fue traicionado a través de este fallo de la sala penal. No quiero adelantar una conclusión, pues son limitadas jurídicamente las conclusiones que podemos tener aquí, pero, insisto, las sentencias, lo que nace de ahí, se legitiman cuando un pueblo entiende que estuvo bien, pero en este caso, insisto, comparto con ustedes las mismas preocupaciones, un fraude garrafal que indica, no quiero utilizar adjetivos, pero me parece que los argumentos planteados se contradicen, invaden competencia, que no establece la ley, e insisto, para que todo un protocolo, para que todo un juramento, de decirle a la gente que participa ahí, que se sacrifique ahí, para después entonces defraudarlo con argumentos y tecnicismos procesales, que no se fundamentan con la impartación de justicia. Entiendo, no hubo tutela judicial efectiva en este caso, en contra de las víctimas, estoy totalmente de acuerdo con los planteamientos de ustedes abordados, y pues a mí me tendrán a la orden para cualquier debate de este tipo. Les agradezco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!